Hoy queremos que nos acompañen en un recorrido muy colorido por el hecho en casa fest en su edición 2021 el hecho en casa es un festival de arte urbano creado en el año 2012 como un regalo la ciudad de santiago siendo un evento que invita a través del arte la cultura del diseño a la participación ciudadana a conectarse y ver la ciudad de una manera diferente en un festival cultural gratuito que ocurre en las calles donde todos están invitados para la edición de este año por motivos de la pandemia se realizó en el parque de la familia donde se concentraron todas las obras tanto artistas nacionales como internacionales entre las obras que se presentaron están como obra nacional el robot de juguete un impresionante robot de más de 7 metros de altura los divertidos caracoles país italia el famoso pato de hule y los muy concurridos huevos fritos ambos de países bajos y por último pero no menos importante y admirable el tron de madera de 5 metros de altura de dinamérica el parque de la familia es un parque urbano que se encuentra en la comuna de quinta normal cuenta entre sus atracciones una inmensa y hermosa laguna en que se puede ver desde casi todo el recorrido por el parque al igual que grandes extensiones de grama donde sus visitantes pueden sentarse a descansar admirar los alrededores y compartir un rato con la naturaleza y y y y y y ¡Gracias! 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 Este parque, por su gran y cómodo espacio, ha sido utilizado en algunas ocasiones para presentar diversos festivales. Y con este festival de colores y obras entretenidas, nos despedimos y los invitamos a que se suscriban, le den un like y a la campanita. ¡Hasta la próxima!